Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo demonios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Espíritu malino, sal demonios Sal demonios Hoy el demonios está manifestándose hoy día Lunes 12 de junio del 23 Aquí en Chosica del Norte, para Ero Morante Espíritu malino, sal Sal demonios Está derrotado Satanás, salga Vete demonios, vete Está derrotado La sangre del Señor tiene poder Arroja la brujería, bota la brujería Sal demonios Sal demonios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Cae por tierra Trae por acá, trae por acá Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, Espíritu malino, sal de esta mujer Sal ahora Sal ahora Otra mujer oyente Otra mujer endemoniada Sal, sal ¿Quién eres tú? Habla claro El diablo El diablo Más claro El diablo ¿Qué cosa quieres con esta mujer? Yo quiero matarla Ay, ay, ay ¿Quién eres el que ha venido para matarla? El diablo dice, oyentes, que quiere matar a esta mujer Pero no ha podido Pero no ha podido Porque es Dios el que hace morir El que hace vivir El que hiere y el que sana Y no hay quien libre de mi mano Ni el demonio se escapa de las manos de Dios ¿Quién está aquí? Ay, señor Jesús ¿Y quién te venció? Señor Jesús ¿Y a dónde te vas ahorita? Al infierno Y se fue al infierno Sal el demonio Esa mujer Cayó por tierra oyendo Se fue al infierno El diablo La mujer quedó poseída Cayó por tierra Y Cristo está libertando Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Van saliendo Van saliendo Van saliendo Van saliendo Los espíritus de ese mundo Seguen el nombre Señor Jesús Amén Amén Todos digan amén Señor Jesús Míreme Esa mujer Como está Como mueve su mano ¿Por qué mueve su mano? Porque el brujo Trabajó así El demonio Se ha manifestado Y está haciendo Lo que el brujo hizo Así trabaja el brujo Así hace sus mesas En las noches Sobre todo De lunes Para martes Por eso Los días miércoles Dios Ha revelado La campaña Guerra Contra todas Las brujerías Hechicerías De macumería Y femenina De sin curar Que he invitado Para este miércoles A partir de las 7 de la mañana En todas las iglesias Pendejotar a cosecha Miren Así trabaja el brujo El demonio Es un espíritu Y lo ha visto Al brujo Como trabaja Porque el brujo Es instrumento Del diablo Es discípulo De satanás Así como nosotros Somos discípulos De Dios Para echarlo fuera A satanás Así el brujo Es discípulo De satanás Para ponerle Las enfermedades Pero viene La iglesia Pendejotar a cosecha Y la brujería Es derrotada En el nombre de Jesús ¿Por qué derrotada? Porque Dios Está aquí con nosotros Y Dios Es fuego Consumidor Y Él es el que hace Morir El que hace vivir Hoy satanás Dica y salen Esa mujer Brujo Hechicero Si no te arrepientes Te vas Al infierno Como dice en Apocalipsis 21.8 Mire Y las dos manos La mueve Así hace El brujo agarra Una maraca Y la comienza a sonar Si no que ahí no tiene maraca Porque es el espíritu malino Que está utilizando Las manos de la mujer Está que la mueve así Así porque no hay maraca Pero cuando llega maraca El brujo está en este plan Y tiene unos Látigos así De madera Y los lanza así Y los Tira Pero es el viento Y por eso A veces por su casa Del campo Pasan unas cosas Sonando por el aire Porque son Los dardos del brujo Que vive Y a veces Le cae a cualquiera Porque el brujo Es como un loco Porque no sabe Ni lo que hace Y a su nombre Albaos ahora Porque se levante Comienza así Gloria, gloria, gloria A Dios Glorioso Dios Y Padre Celestial Gracias te damos En el nombre de Jesús Libertas Señor Libertas Almas Mi Dios Quémalo al diálogo Quémalo al demonio Estás derrotado Satanás Sal demonio Salse cuerpo Salga 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 En el nombre de Jesús Abran sus ojos Abran sus ojos La gloria a Dios Aplausos Aplausos